qué tal amigos es un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio gracias por acompañarnos como siempre para mí es un honor tenerlos de compañía todo el trayecto de este programa gracias a la gente que nos recibe a través de las redes sociales youtube facebook y twitter y gracias para nuestro público de habla hispana que está en eeuu en canadá en las islas del caribe y que nos sintoniza a través de televisión dominicana para nuestra gente del solar que nos ve a través de canales locales y regionales muchas gracias por la compañía de verdad siento que es un privilegio poder compartir con ustedes cada día este espacio vamos de inmediato tenemos un gran contenido en el día de hoy y vamos pues de inmediato a compartirlo llegó el probador del pueblo expresando con música lo que siente la gente vamos ya yo le voy a cantar esta proba al pueblo dominicano es un ritmo divertido que cantan los colombianos se la voy a dedicar a los nuevos funcionarios creían todo normal y encontraron un carvario la jefa del plan social llegó a ocupar su cargo su equipo empezó a buscar notaron que había algo raro decidieron auditar y entraron a cuarto oscuro quisieron investigar y ya no estaba el disco duro algo que se descubrió al pueblo bien enfadado que hasta gente que murió aparecen empleados lo que antes eran botellas lo convirtieron en litro la nómina estaba llena de muchos viceministros bueno yo me voy a chequear cuando viene a mí yo estoy nombrado y no lo sé jajajajaja cuando Abinader nombró la nueva procuradora Alain Rodríguez pensó que diablo haré yo ahora eso es para que usted vea no se puede ser malito por más grande que te creas este mundo es chiquitico hay que estar consciente que toda su vida tiene su bajada bueno comenzamos así porque la gente sigue interesado en escuchar les ha gustado mucho la canción del trovador del pueblo y mucha gente quiere seguir oyéndola pero además la canción del trovador del pueblo habla de lo que se encontró no pero no toma en cuenta o no es que no toma en cuenta porque esa canción fue hecha quizás con esa finalidad de denunciar lo que encontró el gobierno nuevo pero creo que va a ser va a ser necesario que se haga otra canción del trovador del pueblo diciendo las cosas que se encontraron y que no están cambiando y las cosas que se están repitiendo de lo que encontramos las prácticas que hacen daño una de las cosas que hace que mi programa sea impopular para el poder es que la gente que hace causa común con nosotros que normalmente está en la oposición y que es gente que es víctima del poder la gente esa gente eventualmente sube al poder en algún momento y esa es la misma gente que inmediatamente sube al poder comienza a despreciar al que al que dice las cosas al que critica lo mal hecho este mismo fin de semana pasado recibí una andanada de de el señor leonardo faña director del instituto agrario dominicano molesto conmigo porque puse un vídeo de lo que él dijo porque a faña no se le hizo ningún acumulo solo fue poner el vídeo donde él aparecía y dividiendo los sueldos de dos funciones para poner para complacer peticiones y bueno la gente hace la cosa pero cuando la cosa está mal no quiere que se la recuerden siquiera y bueno esta misma semana el señor faña me escribió y me decía que yo que yo nunca protesté cuando danilo tenía 20 que se yo cuantos sus directores ahí en en el día de muchísimas disparates no y bueno se le olvida tan pronto a fañas y se le como se le ha olvidado a muchos del prm que cuando ellos no tenían problema con el gobierno yo sí lo tenía y lo grande que yo no lo estaba haciendo por un cargo yo no lo no lo hacíamos por lo mismo que ellos lo hacían ellos lo hacían por llegar al poder y tener un cargo y eso es así porque ellos mismos hoy se delatan dicen que yo me lo gané con mi trabajo político es decir que estaban trabajando políticamente para llegar a un cargo yo no yo trabajaba para lo mismo que trabajo hoy para tratar de ayudar con lo que tengo en mis manos que es el periodismo a construir un mejor país aquí en esta media isla entonces son de esas arrogancias que tiene uno que perdón que tiene uno que soportar de la gente entonces yo no me no es que eso me preocupa pero como dice mi mamá quise recordarle a leonardo fañas que dice mi mamá que el malagradecido no tiene memoria yo recuerdo cuando leonardo fañas tuvo su confrontación con el señor peralta que yo creo que nadie en su partido lo defendió como yo porque entendía que peralta estaba abusando de españa porque una buena parte de las cosas que dijo faña sobre los negocios de peralta yo pensaba que eran ciertos entonces para mí era una cuestión un abuso en vez de investigar los negocios de denunciados por faña que lo que hicieran es que persiguieran a faña los tribunales y quien les habla a ustedes fue uno de los principales defensores de faña pero yo creía que estaba defendiendo un hombre que hacía un una una denuncia por convicción pero no cuando llega ahí comienza a hacer las cosas mal hechas y se la crítica inmediatamente se le sube los humos a la cabeza bueno yo lo siento por él pero conmigo no conmigo no porque quien lo ha hecho mal es él y a propósito porque el poder es una cosa que la gente demasiado no se pone a la gente de como irracional yo creo que lo que está pasando por ejemplo con el banco de reservas y el gobierno es una irras irracionalidad mantener al frente del banco de reservas al señor samuel pereira rojas sin dar ningún tipo de explicación a este país yo creo que eso es una impertinencia del poder sencillamente esa es la arrogancia del poder que creen que el banco no es del pueblo sino que el banco es de ellos que ahora no se van puede el gobierno se van puede nosotros y no es así ustedes vieron la denuncia que está ahí él el señor samuel pereira cuando estalló el caso de los aviones tucanos ha salido a relucir que fue una de las personas señaladas que a través de una empresa de carpeta suya se recibieron más de 800 mil dólares que supuestamente él mismo habría confesado que si los recibió y que se los transfirió a su tío que era el senador por la provincia hermanas mirabal el señor rené canaán rojas cana su tío entonces eso se supone que es una operación no ética o sea yo no estoy diciendo que quizá vio sea violatoria de la ley pero si usted hace si usted presta o pone a su servicio una compañía de carpeta suya para recibir dinero que después resulta ser sobornos para que el estado dominicano se perjudicara y comprando unos aviones super tucanos mucho más caros de lo que realmente valía usted recibió ese dinero pero transfirió a su tío usted o no le preguntó ni le importaba a su tío de que era ese dinero si era así es cierto porque eso está publicado en la prensa y si usted hizo eso se supone que usted no es una persona confiable para dirigir el banco mío como le he dicho el banco de reservas usted no es confiable si usted se prestó para eso y si usted no se prestó para eso ya era tiempo de que usted le diga a este pueblo usted tiene la obligación y el gobierno está en la obligación de decirle a este pueblo mire no eso no es cierto hay tal o cual cosa no pero se quedan callados de manera arrogante son y dice no este banco es mío yo no tengo que dar la explicación a nadie tiene no eso es disparate que están hablando se supone no yo creo que la gente que ocupa funciones públicas y sobre todo los que administran fondos públicos tienen una obligación de transparencia tienen una obligación el gobierno tiene una obligación con eso y yo les dije por lo menos yo por lo menos yo voy a estar pidiendo todos los días hasta que el señor rojas canaán y digo rojas pereira rojas no aclare qué fue lo que pasó ahí o hasta que el gobierno no aclare lo que pasó ahí que nosotros podamos tener confianza de que nuestro dinero en el banco de reserva va a ser manejado con con ética con decencia con con rigurosidad bueno yo voy a seguir aquí esto es prometido voy a seguir ellos pueden hacerse los locos todo lo que quiera pero yo voy a seguir tratando de concientizar a la gente de que eso no es una acción ética ni del gobierno ni de nadie eso no es justo ellos el gobierno el gobierno tiene que ser el más humilde en ese sentido y el que tiene que dar la explicación y decir ha pasado esto y esto y esto y esto y el señor pereira roja no es responsable de lo que sea y explicarlo pero no está señalado como persona que prestó una compañía de carpeta para recibir soborno ahí no dice nada y lo mantiene en el banco de reserva no hay que hay que seguir eso y yo les invito a los periodistas que tienen decencia en este país y que se preocupan por los recursos públicos y más por el banco de reserva que ha sido un un barril sin fondo para los políticos hacer lo que le dé la gana yo creo que nosotros tenemos que comenzar a reclamar transparencia ahí así es que esto no se termina aquí voy a una pausa y regreso de inmediato